Hola pareja, arriba España, joder, ojalá chicos, partido complicado, pero bueno, yo tengo esperanza, eh A ver, yo creo que somos súper favoritos, pero... va a ser igualado, pero bueno, yo creo que somos favoritos Vale, mi pronóstico, 1-2 a favor de España, creo que va a empezar adelantándose Marruecos, pero vamos a remontar y vamos a ganar 1-2 ¿Quieres que me dé un impacto? Sí, sí, este es mi pronóstico, ¿tú? Yo he dicho 0-2, 0-2, sin sufrir mucho Vale, yo digo goles de Ferran y de Asensio Yo de Asensio y de Gaby Me sirve, me sirve, me sirve, que marque con el que quiera ¡Vamoo! ¡España! ¡Hostia! Vale, empezó Empezó, 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 empezó Nervios, nervios, nervios A ver, lo bueno Ellos han salido fuertes A ver si se cansa Con un poco de suerte de andar corriendo detrás del balón ¿Qué tal que te duermes? Buah, están presionando, mira, mira, mira cómo va, madre de Dios ¡Eso es falta! ¡Árbitro! ¡Hostia! Vamos, Gaby ¡Esa es la pita, ese hijo p***a! ¡Me jodas! ¡Hostia! ¡Antes fue falta, tío! ¡Y no la pita! ¡Y esta es la pita! ¡Vete a tomar por culo! ¡Árbitro de los p***as! ¡Hostia, eso es falta! ¡Gentuza! ¡Y la otra también es falta! ¡Y pita esta! ¡Vete a tomar por culo! ¡Árbitro! ¡No me jodas! ¡Van dos faltas que pitan que no es! ¡Dos o tres faltas en un minuto que no eran! ¡Cuidado con esta falta, eh! ¡Peligrosa! Una y Simón, hazlo O que pegue en la barrera o algo ¡Que lo va a empujar! ¡Si ya estaba en el suelo, hombre! ¡Hostia! ¡Que va a empujar! Lo empuja, dice Si ya estaba en el suelo Muy peligrosa esta falta, eh ¡Uf! ¡Arredito! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, va! ¡Vale cómo van ellos al balón, eh! Les veo a Marmutos con una marchita más de intensidad, quizás, eh Hay que salir más intensos, porque si no... España tiene la pelota, pero ellos van... Vamos, con todo Van con todos Van a presionar a uno, ¿lo viste? Van cuatro o cinco a uno Hay que meter un poco más de intensidad, eh ¡Vaya, qué buena, Pedri! El centro es muy malo ¿Y quién remata también? Si no está Álvaro Morata, es complicado ¡Hostia, tío! ¡Es que pita todas las faltas de España! ¡De verdad! ¡Hostia, pita todas las faltas! ¡Todas las faltas! ¡Todas las faltas! ¡Madre que me parió! ¡Hostia, tío! Todas las faltas no son, hombre Algunas han sido, pero ellos se han hecho falta Y no ha pitado ni una, casi ¿Qué es esto? Estamos jugando muy mal, eh De momento, diría... De momento Un partido de los peores No estamos teniendo ni la pelota Cuando la tenemos No sabemos hacer nada con ella ¡Ojo! ¡No creo! ¡No creo que justo por hacer esto! ¡Ah, no! ¡No! Fuera de juego Era, era fuera de juego Pues la había parado el portero, tío ¡Ah! Lo malo fue fallar esa Es lo que dice este, eh Que te hace dudar, Nacho Te hace dudar porque has tenido una clara Aunque la parada de Bono ¡Uff! ¡Madre mía! La parada que había hecho Bono ¡Vamos Asensio! ¡Veja de juego! Fuera Estaba Ferran solo Tenías que verla pasado, hombre Era buena ¡Venga! ¡Venga! ¡Era buena! ¡Que me la pela! Que España esté jugando mal Y que el árbitro está mal ¡Coño! ¡Qué pesados algunos! ¡Cojones! ¡Que España está jugando mal! ¡Me quejo igual! ¡Hostia! Como si jugamos como el culo Si el árbitro está perjudicando Lo digo, coño ¡Qué pesados algunos! ¡Coño! España está jugando mal Ya lo sé Pero el árbitro está como el culo, joder Y habrá que decirlo ¡Hostia! Sí Sí, sí, sí Es que es así Es que está pitado más a favor de ellos Es que esto es así Esto lo ve un tonto Esto lo ve cualquiera Lo que pasa que, bueno Ellos tampoco es que se han hacido nada Lo que pasa que En una de estas sí que te la pueden hacer Bueno ¡Uff! Cuidado, es muy buena esta Jugada ensayada ¡Vamos, Rodri! ¡No! ¡No! ¡No se des a él! ¡Despeja esa pelota! ¡Uff! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uff! Hay que tener cuidado, tío El bufal es muy bueno, eh El bufal es una locura, eh ¡Madre mía! Descanso 0-0 Mucho sufrimiento Mucho sufrimiento Marruecos ha llegado dos o tres veces Pero la verdad es que las dos o tres veces Con mucho peligro Están desbordando mucho Sobre todo lo que más me preocupa Es que España no está generando casi Hemos tenido dos, ¿no? Una que tuvo Asensio Más otra que era un fuera de juego Muy poquito Hay que generar más con la pelota Ellos están defendiendo muy bien Creo que van ellos con una marchita más Veo a Marruecos con más ganas Con más intensidad Hay que tocar la pelota con más velocidad También Se tienen que ofrecer más El único que parece que está leyendo bien el partido De todos Y el que más intensidad pone Es el señor Gabi Hay que poner un poco más de ganas Llorente Lo veo superado en todo momento O sea, que saque a Carvajal Que saque a Fili Cueta Que saque al que quiera Pero es que Llorente No es porque lo hayan desbordado Es normal Es un gol de mucha calidad Te puede hacer un desborde Te puede hacer un regate Pero es que pierde la marca en todo momento En fin Sufrimiento 0-0 Nadie dijo que iba a ser fácil Pero no me está gustando La verdad El primer tiempo Muy pocas ideas Es que hay muy pocos espacios Y no tenemos ideas De por dónde entrar Lo que tú dices Alguien con más desborde Único Williams también Que pueda romper líneas Porque al final Ferran nunca te va a romper líneas Dani Olmo tampoco Y si no eres capaz De hacerlo con el balón Con los pases Y Morata Y Morata Es un tío que te fija ahí A los centrales Hombre, algún cambio Tendrá que... A ver, no creo que ahora Según comience El segundo tiempo Pero algo tiene que hacer Porque no está funcionando Ala Empezó Cuidado 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 Mi madre santísima Unay Por favor Hay que... Mira Tío, eso es lo que no puede ser Hay que despejar esa pelota Tío Hay que despejar esa pelota Porque es que no se la puedes dar Al portero ahí Y que el portero me haga esto Tío Porque el susto que acabo de llevar Yo lo supero dos veces Hombre, por favor A ver Está bien Pero es muy complicado Tío La idea es buena Pero desde ahí Si le sale Es un golazo Pero... Pero está bien Hay que disparar Uy Era buena esa Vamos Nico Susto llevé Vamos Nico Willen Esta es Para esto salió Nico Sí señor Y Morata Tío Morata También saliste Para recibir ahí Va a hacer cambios Marruecos Pero claro Era corner Pero a la puerta ¿No? Sí Ah, a la banda No, no Es que fue banda Pero bueno Era ahí Para nosotros Ya está Es que no le dura nada Esa es la realidad También Que luego te puede enviar una Lo que tú quieras Sí, pero les dura la plota Nada Nada Y ahora que estamos bien Venga, córner Venga, venga, venga Vamos Venga, venga Venga Ah, pues Puse la puerta Este Yo no vi Yo no vi nada Yo vi un córner Yo vi córner Yo vi córner Cuidado estas, eh Cuidado estas El contragolpe Me da miedo Este hombre está muerto Literalmente Yo no sé Cómo no lo cambian Porque es el mejor Y porque te engancha Una cerca del área Es que lo que tienes Velocidad Si no va a poder salir No, y en el de la gata Es que ZG fue muy bueno Entonces ZG No lo sacan por eso Porque es muy bueno El mejor Ufff Literal No le tengo nadie fe No me parece que me escabe Ah, ya para Algo más, eh Quedan dos minutos No me digas Está solo Por favor Lo vi solo, tío Vaya miedo Que lleve Como hay gente que dice Que no hay fuera de juego Chicos, de verdad O sea No hagáis el ridículo Pero tengo una cosa España se la ha jugado mucho, eh Si no pita fuera de juego Que A ver Ya Ya no había sido gol Pero la ocasión era muy clara No podemos jugarnos así Atrás Atrás en defensa España en defensa No me está gustando mucho La verdad Parece que cada centro Que hay Hay sensación de No sé Un minuto y medio queda Chicos Si no a la prórroga La madre que me ¡Oh! Se le llega a tocar Rodri un poco ¡Oh! Se le llega a tocar Nico Tío Mete el rabo Que seguro que te mire esto Cabrón ¿Mano? No No, no Creo que el balón hay muy muerto, eh Se acabó Prórroga Que pena, tío La hemos tenido al final Prórroga, amigos Empezó 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 Este Asensio Asensio Era igual que Marco Asensio El de la grada Cuidado, cuidado 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 ¡No! Mierda La que ha tenido Marruecos No sé si se me escaparía Un pedo, eh O algo Sí, sí Uf Porque le dio mal Qué mal le dio, eh Porque esa Más que parada Más que parada Una y Simón Es fallo Es fallo Porque esa La que le das con el punterazo Es un gol Mira Y el otro suelo también Madre mía La que falló En Marruecos Se me sí, pero Pensaba que la metía En su propia puerta, chicos Pensaba que entraba Pensaba que entraba La vida entrísimo Dios Lo iba a celebrar Como un puto loco, eh Corner Que le he dado Minuto y medio Minuto y medio Era esta Era esta Final Penaltis No puedo, chicos No aguanto más Cuidado con Bono Que es muy bueno, eh Cuidado con Bono Que juega en la Liga Española Conoce a la mayoría Yo no quiero decir nada Pero la verdad De la tanda de penaltis Que tuvo un eximón, eh ¿Te acuerdas en la Euro? ¿Qué? Uy, la tanda de penaltis Una y simón Y vosotras contra esta Italia, no Está una y simón Con una chuleta, eh Ahí vamos, chicos Se disfrutan mucho los penaltis Cuando es de otro equipo Cuando es de otra selección Los disfruto mucho El otro día El otro día los penaltis Con Croacia Y con Japón Los disfruté mucho Pero hoy no puedo, chicos No salió mal, ¿no? Sí Eligió portería ellos No suele salir bien esto, chicos No, no Empiezan ellos Ah, empiezan ellos La portería fue al azar Vamos, no Ven aquí Ven aquí conmigo Ven aquí conmigo Vamos a sufrir Es que no puedo ver esto Sentada Si nos levantaban No nos ven, ¿no? Claro No puedo, chicos Este lo falla Lo falla Está cagado Saribi lo falla Lo sabe cualquiera, ¿eh? Ay, Dios Saribi, lo fallas Va, Saribi Va para Marruecos Vamos a una ahí Gol Sarabia Sarabia salió Para lanzar el penalti Sarabia solo salió En el 120 Solo para Tirar el penalti No creo que lo falle Porque es que justo Suele ser así Los que salen Para tirar el penalti Sarabia, por tu madre Por favor Vamos, Sarabia Por favor ¿Cuántos penaltis has lanzado En todos los entrenamientos? Miles ¡Vete a la mierda, hombre! ¡Al palo! Sarabia solo salió En el 120 Solo para Tirar el penalti No creo que lo falle Porque es que justo Suele ser así Al palo Y se la había parado también Hombre, Sarabia, tío Joder Sales para esto Y la falla Zillez La típica estrella Que la falla Buah, qué golazo Por el medio Qué mala pinta tiene esto La presión que tiene ahora El siguiente que lo lance Que no sé quién será Soler Mi madre, Soler Soler Están tirando los suplentes Soler tiene una pinta De fallarlo Mira que me da rabia Mételo, por Dios Lo falló ¡Tío! ¡Joder! ¡Qué mal tirado! ¡Joder! No, ya está Estamos fuera Eliminados Dos penaltis Dos fallos Estamos fuera Estamos fuera, hombre ¿Cómo se puede tirar Si un penalti da mal? ¡Dale una hostia! ¡Al balón! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Darle fuerte al balón! ¡Un pepinazo! Va, esto ya está Ya estamos fuera, hombre Estamos fuera Estamos fuera Estamos fuerísima Es imposible ya ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven, Unai! ¡Venga, hombre! ¡Ahora hay que meterla! Porque si no Hay que meterla ahora Porque si no ya Estoy sin cachonde Busquets ¡Ay, mi madre! Nunca había buscado Lanzar un penalti ¡Nunca había buscado Lanzar un penalti! ¡A lo panen! ¡A busquets! ¡Hemos venido a esto! ¿Busquets, tío? Es el capitán, Javier Pero... ¡Vamos, busquets! ¡Joder! ¡Tío, hemos fallado los tres! ¡Joder, macho! Esto es imposible ya Estamos eliminados Tres penaltis Y tres fallos ¡Venga, hombre! ¡Joder, busquets, tío! ¡No, hombre, no! ¡Joder! Es que los tres Muy mal tirados Muy mal ¡Macho! ¡Están cagados! Un penaltito Así el tirado Con muy poca fuerza ¡Dale fuerte! ¡De abajo a arriba! ¡Hombre, si va afuera! ¡Pues va afuera! ¡Pero dale fuerte al balón! ¡No, no! Esto ya está Si mete gol Ya está Si mete gol A sorra ¡Fakimi, ya está! Ya está No, no, no Es imposible, hombre No puedes pasar Fallando tres penaltis Es imposible Vamos No se puede tirar peor Gol Alopanenka Eliminados Se acabó España Se acabó España Tanda de penaltis Para el olvido La peor que le recuerdo A España No hemos metido Ni un solo gol Ni un solo gol De los tres No hemos jugado bien Fracaso Fracaso Porque España Tenía selección Para pasar Creo que tenemos Mejor selección Que Marruecos Es un fracaso Es un fracaso Porque al mínimo Creo que tendríamos Que pasar a los Cuartos Ya está Ya está Ahora aguantar Las burlas Al chiringuito Y está, chicos En fin Me voy Muchas gracias A todos por vernos Haremos más reacciones Supongo que en la final Ya Y está En fin, chicos Vaya mal tirados Los penaltis De verdad Así es increíble Increíble En fin Hasta luego Amigos Nos vemos en el siguiente Té 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 Té